... ... ... Yo primero, joder. ¡Joder, tío! ¿Tienes algo para los nervios? Pues si, tengo una pastilla amobuena... ¡Pues tómate todo el puto pote y tranquilo! ¡Porque esto es un jodido atraco, joder! ¿Habéis visto la jodida cara que ha puesto el panoli? Joder, tío, tranquilo, que es una jodida broma, joder. Joder, hermano, muy bueno, joder. Joder, hermano, también. Joder, hermano. ¿A ti qué te pasa, joder? ¿No estás viendo que mi hermano está jodido, joder? ¿Tienes algo para la tos? Sí, creo que tengo una manola aún. ¡Pues pasa al suelo, que esto es un jodido atraco, joder! ¡Joder, hermano! ¡Ha vuelto a mi cáncer! ¡Ah, que me toca a mí! Ya voy, ya voy, ya voy. Todo... Todos... No, past... Espérate, usted... Joder. Oye, ¿ha visto al Gerardo? ¿Qué Gerardo? ¡El que se convierte petardo! Joder, hermano, ¿pero qué haces? ¡Si estábamos de broma, joder! Joder, hermano, ya lo sé. Pero es que no se me ocurría nada mejor. Y ya sabes que soy... De gatillo flojo. ¡Hala, hala, hala, hala! Sombra oscura, ¿lo de desaparecer viene de familia o solo lo haces tú, mi xercito? Pues sí, me viene de familia. Yo no llegué a conocerle, pero me han contado que mi padre era un gran genio del escapismo. ¡Ay, el flashback! Cariño, estoy embarazada. ¡Hombre, qué bien! ¡Qué notición! ¡Sí! ¡Uh, qué hora es! ¡Me tengo que ir a comprar tabaco, cariño! ¡Ahora estoy! ¡Ya lo estoy! Recuerda, MC, tu pregunta y tu nombre al 7543.